Se prepara Lux, viene la torre, allí metía Sánchez, cambiazo, señoras y señores, se viene el chelo, el chelo, el chelo, Racing busca el gol del chelo. Gol de Racing, a los seis del primer tiempo el chelo, sí el chelo, Marcelo, Alejandro, Delgado, Independiente cero, Racing uno. La pelota que llega para Javier Lux, viene para Matute Morales, el atento era el avión Ramírez, se la devuelve Terzani, sigue Juan Carlos Ramírez, Januch, allí está Januch, y aquí aparecía intentando otra vez el turco, cambiazo que le regala la pelota al Matute. Otra vez Independiente, pierde y Racing con el contraataque, Rodolfo García, el chelo que quiere, la torre que va, el chelo que ya se levanta, allí la torre que le puso el chelo, busca el segundo, el chelo, el chelo, el chelo, allí viene el remate, Matute Morales. Gol de Racing, a los 28, el Matute, sí el Matute, Ángel Morales. Independiente cero, Racing dos. El que marca a Castillo y también Cristian Díaz, Besombe, Besombe, sigue Besombe, llega también cambiazo. Para Independiente, para Independiente, para Independiente, se cortó la luz, se cortó la luz, se cortó la luz. Se suspendió el partido, ¿a los cuantos minutos? 39 minutos de primer tiempo, quedan 6 minutos más el adicional, está suspendido el partido. Definitivamente. No tiene arreglo el tablero del grupo de la traje. Completando, Independiente cero, Racing dos, Pablito que quiere, Calderón por atrás, cambiazo, allí está Rochen, 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 Cassini, para la vez. Gol de Independiente, a los 14 minutos, Alfredo Raúl, Cassini, Independiente uno, Racing dos, me quedan 13 minutos a este primer tiempo. Tanuch, cambiazo, lo quiso buscar a Calderón, Zanetti, luchaba Besombe, viene para el chero delgado, cruza para marcar, Oscar Sánchez, sigue el chero delgado, allí está el chero delgado, la torre, Besombe y Capri adquiere, Besombe, gol, gol, gol. Gol de Racing, 16.30 del segundo tiempo, Pablito, Barcilo, Besombe, Racing tres, Independiente uno, el clásico de Avellaneda es para Racing. Ganó la academia.